Nuestra realidad es que sí o sí los países deben, sobre todo los países latinoamericanos, deben contar con estas herramientas de guerra. Es porque, claro, están viendo todos estos diferentes helicópteros, aviones, carros, carrotanques y, claro, blindados con tremendas características y que se sienten atraídos. Para nada es un secreto que el gobierno de Estados Unidos se beneficia. De este negocio, ellos les encanta este negocio. México está mejorando su posicionamiento y es el tercero en Latinoamérica. La verdad es que yo no sabía de los puestos que tenían Brasil y Argentina. Mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy quiero que me acompañen a ver este video, que es sobre un tema que estoy segura de que a ustedes les encanta y es toda la cuestión militar. Y es que para nadie es un secreto que México se lo toma muy en serio. He tenido la oportunidad de ir a dos gritos de independencia, que por cierto, por ahí están los videos para que vayan y los disfruten, aquí en el canal, en la carpeta de contenido propio, porque de verdad es un momento inigualable, nada como vivirlo en persona. Realmente la fuerza de los militares en el desfile militar al día siguiente es algo extraordinario. Y bueno, pues vamos a ver este video que tiene como título México escala 11 puestos en el ranking mundial militar. Así que esto muestra que cada vez están más preparados, ya saben, por si las moscas, por si toca levantarse al grito de guerra. Como dice el himno nacional mexicano, un soldado en cada hijo te dio. Así que nos vamos a ir a ver este video del canal de YouTube que tiene por nombre Militarmente. Nos fuimos, pero antes de eso recuerden dejar su apoyo por medio de ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita, no les cuesta nada. Y me ayudan un montón para que nuestra comunidad siga creciendo muchísimo, muchísimo más. Así que empecemos. En tan solo un año, el ejército mexicano ha sabido reinventarse y alcanzar capacidades que no había mostrado jamás. Entre 2022 y 2023, los militares aztecas lanzaron varios planes para reforzar su lucha contra el narcotráfico, como empoderar a la Guardia Nacional, fuerza creada en 2019, y ubicarla a la altura necesaria para enfrentarse a los contingentes de sicarios que asolan a la nación. Si bien las fuerzas terrestres mexicanas no cuentan con tanques de guerra, su amplia capacidad vehicular, además de armamento de infantería y una enorme cantidad de soldados, ha impulsado a que suba 12 puestos en el ranking mundial registrado por el portal Global Firepower. Según este sitio, que desde 2006 mide la potencia de los distintos ejércitos del mundo, hoy en día México se ubica en el puesto 31, mientras que el año pasado se encontraba en el lugar número 43. En materia de soldados se ubica en el lugar número 17 del planeta, y es la tercera fuerza latinoamericana más poderosa, solo superada por Argentina en el puesto 28 y Brasil en el 12. Si bien México aún tiene un largo camino que recorrer, especialmente en cuanto a sus flotas de blindados, submarinos y cazas supersónicos, en el último año ha demostrado que está listo para recoger el guante y crear un ejército apto para garantizar la seguridad en su territorio y enfrentar cualquier amenaza a la seguridad pública. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer el estado del ejército mexicano de cara al año 2023. El ejército mexicano crece poco a poco, y es necesario que lo haga, ya que el mal del narcotráfico castiga al país azteca desde hace varias décadas, y parece que la respuesta militar es la única manera de enfrentarlo. Quizás el mayor salto que haya dado México en la última década es la creación de la Guardia Nacional, que depende directamente de la Sedena o Secretaría de Defensa Nacional. Este cuerpo, originado en el ámbito de la seguridad civil, en 2022 comenzó a formar parte de las fuerzas militares, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera un pedido especial que fue aprobado en el Congreso mexicano, con el objetivo de fortalecer a la GN en su lucha contra el narcotráfico. La Sedena es la gran coprotagonista, junto al ejército, de los operativos que han barrido con decenas de organizaciones criminales a lo largo y ancho de México, y su tarea principal es mantener la seguridad en las zonas fronterizas, las carreteras y todas las dependencias federales. La Guardia Nacional cuenta con un fuerte equipamiento aéreo, como 13 helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk, 3.000 Mi-17 rusos, 5 Bel-206 y 3 Bel-412, siendo estos los enfocados en tareas militares. Mientras que en reconocimiento y logística encontramos 10 helicópteres AS-350 Ekurail, 10 EC-120 Colibri y 7 MD-500. Pero lo que hace realmente destacable la movilidad de la Guardia Nacional es un vehículo terrestre, considerado uno de los elementos más importantes en la lucha contra el narcotráfico. El Black Mamba B6 es un vehículo 4x4 de transporte de personal blindado, capaz de transportar una sección de 8 personas más un conductor y un copiloto. También se le puede instalar una torreta eléctrica desmontable, capaz de llevar una ametralladora de 5.56 milímetros o 7.62 milímetros, además de que algunos modelos cuentan con hasta 12 puertos de armas para disparar fusiles desde su interior. El bestial vehículo está diseñado en base al chasis Dodge Ram 5500 y suma llantas para artillería de 20 pulgadas y tecnología antipinchaduras en las ruedas, que le permite seguir andando aunque éstas se rompan. Posee además un sistema supresor de incendios, cobertura antibombas Molotov y un tanque de gasolina de 280 litros que le brinda 500 kilómetros de autonomía. Los efectivos también cuentan, al igual que el ejército y la policía, con camionetas Dodge modificadas para su tarea. Para mediados de 2022, la Guardia Nacional contaba con 118.000 elementos, que en 2023 se sumarían a los casi 250.000 soldados en actividad del ejército mexicano. Si bien, como mencionamos, no tienen tanques de guerra disponibles, sí cuentan con algunos blindados que hacen su tarea más fácil. Entre los más modernos encontramos la joya israelí Plazan Zankat, un blindado con alta movilidad táctica diseñado por las industrias Plazan de Israel. Como su compañero, el Black Mamba puede transportar 8 personas en algunas de sus versiones, aunque su capacidad normal es de 4 tripulantes e incluye la posibilidad de integrar torretas con un blindaje compuesto formado por capas de carburo de silicio, acero balístico y cerámica. México en total cuenta con 247 de estas pequeñas bestias, aunque su movilidad principal continúan siendo las Dodge Ram 1500, las Ford F-150 y los Hanby norteamericanos. A falta de tanques, México cuenta con 119 Panart ERC Zague modernizados, un vehículo blindado de reconocimiento y combate de infantería, armado con un potente cañón principal de 90 milímetros, además de dos ametralladoras 7.62 milímetros. Puede transportar hasta 6 soldados con una autonomía nada despreciable de 730 kilómetros, que puede recorrer a un máximo de 90 kilómetros por hora. Con todo, los blindados y la artillería es algo que el ejército mexicano tendrá que profundizar en los próximos años, al menos si desea posicionarse como potencia en flotas de ataque. No obstante, en algo en lo que destaca frente a sus pares latinoamericanos, es en que poseen el FX-05 Chicoatl, un fusil de asalto creado y desarrollado por el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la Industria Militar de México. Se trata de un poderoso fusil de 940 milímetros con un peso aproximado de 4 kilogramos, que utiliza balas de calibre 5.56 milímetros. Su cadencia de disparo máxima es de 720 disparos por minuto, lo cual le permite funcionar como fusil de asalto además de otras configuraciones, como carabina o ametralladora ligera con cargadores de 30 o 60 balas. Además, hay un desarrollo de su versión de francotirador, lo que demuestra la impresionante flexibilidad de este arma. La versión regular, de cualquier manera, cuenta con rieles Pikachini para adaptar miras ópticas, linternas, láseres o grips de sujeción. Con la asistencia de miras telescópicas, el alcance efectivo de un FX-05 puede llegar a los 800 metros, distancia que puede abarcar en un instante, ya que dispara proyectiles que viajan a 920 metros por segundo. La mayor parte de la acción del fusil está formada por polímero reforzado con fibra de carbono y un andamiaje interno de titanio, y es uno de los pocos fusiles de asalto del mundo que emplean estriado poligonal en vez del estriado convencional. Ahí me gustaría hacer un comentario, y es que si bien viene cierto, nos gustaría vivir en un mundo utópico, en donde no existiera la guerra, y en donde no se tuvieran que utilizar todos estos elementos, que están creados literalmente para eso, pero lastimosamente, las cosas como se encuentran en el mundo, y nuestras realidades que sí o sí, los países deben, sobre todo los países latinoamericanos, deben contar con estas herramientas de guerra, y cuando uno empieza a darse cuenta de toda la tecnología, y cómo se ven, es donde yo empiezo a entender, porque hay muchas personas, sobre todo hombres, pero también muchas mujeres, que también debo decir que en el desfile militar mexicano, vi muchísimas mujeres, se sienten atraídos a querer hacer parte de alguna de las ramas de los militares, bien sea de los del ejército normal, común y corriente, digamos los que están en el campo, de la marina, de los aéreos, bueno de tantas extensiones que hay, inclusive los que también están, que son paracaidistas, bueno en cualquiera de sus extensiones, es porque claro, están viendo todos estos diferentes helicópteros, aviones, carros, carro tanques, y claro blindados, todos con tremendas características, y que se sienten atraídos, a poder en algún momento, manejar o ser partícipes, de toda esta tecnología, como que ya digo, ah, entiendo el por qué, entiendo por qué tantos niños dicen, que quieren ser militares o policías, esto brinda ciertas ventajas, como la menor deformación de la bala, por sufrir menos fricción, lo cual la ayuda a desarrollar más velocidad de salida, y por la misma razón, el cañón tiene mayor vida útil, y se ensucia menos con el estallido de la pólvora, México ya produjo más de 155.000 de estos fusiles, que son utilizados principalmente por el ejército y la guardia nacional, y tiene varios modelos más en camino, denominados FXSP, están enfocados, como la sigla de su nombre lo indica, en la seguridad pública, y la lucha contra el narcotráfico, En conclusión, se hace evidente que México está haciendo lo posible por ampliar enormemente las capacidades de sus fuerzas, aunque sin una flota de tanques, aviones supersónicos ni submarinos, es difícil que pueda competir contra los principales ejércitos de la región. No obstante, es importante recordar que el mayor enemigo de las fuerzas del orden mexicanas no está detrás de las fronteras, sino dentro, en el seno mismo de su nación. Los cárteles utilizan armamento y vehículos muy similares a los que emplean los efectivos de la ley, por lo que se espera que más novedades lleguen durante este 2023. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video. Eh, supremamente interesante toda esta información que nos brinda este canal. Con respecto al comentario que ellos hicieron al final, pues, a ver, ¿Quién es el país que representa la mayoría de la industria de estas herramientas de guerra? Es que tengo que ser muy cuidadosa porque YouTube es muy sensible. Pues, para nada es un secreto que el gobierno de Estados Unidos se beneficia de este negocio. A ellos les encanta este negocio, razón por la cual en este país literalmente cualquier persona puede tener una armada en defensa propia, entre comillas, y pues ellos exportan. Ese es su negocio. Exportan a países en diferentes lugares del mundo, incluyendo, obviamente, también a los carteles. ¿Se acuerdan ustedes de la operación Rápido y Furioso en la que le mandaron a México un montonón de armas con el supuesto objetivo de que iban a poner un chip para poderlas ubicar y saber en dónde estaban los diferentes marcos que finalmente no sucedió nada y pues sí lograron entrar un montón de armas para fortalecer estos carteles. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en muchos lugares del mundo entero y también otras potencias de guerra como Israel que la mencionaron ahí por eso fue cuando dije como ah, ok, este tipo de autos y de herramientas de guerra en general también lideradas por Israel. Es que no es un secreto para nadie que estos países en Medio Oriente como Israel pues están desafortunadamente con guerras activas todo el tiempo y que inclusive pues también tienen amistades muy cercanas como en el caso de Israel y de Estados Unidos donde pues también conocemos que se está perpetuando en estos momentos un geno espacio sirio porque YouTube se nos pone muy sensibles en Medio Oriente en contra de Palestina es una realidad que no podemos tapar y que también tiene una relación con este tema ahora México está mejorando su posicionamiento y es el tercero en Latinoamérica la verdad es que yo no sabía de los puestos que tenían Brasil y Argentina yo también sé que hay otros países como Venezuela e incluso Colombia que le invierten un montón de dinero a este tema así que no sé tendríamos que conocer cuál es el ranking de Latinoamérica si tienen algún vídeo que podamos conocer en donde podamos conocer esa información déjenmela saber porque me gustaría mucho ver cuáles son por lo menos no sé los 10 puestos de las fuerzas militares y armamentistas con mayor fuerza literal con mayor poder en Latinoamérica déjenmelo saber aquí en los comentarios y también déjenme saber ustedes mexicanos argentinos brasileños latinoamericanos qué opinan al respecto de que se le tenga que invertir tanto dinero para poder adquirir todas estas ¿cómo decirlo? herramientas de guerra literalmente eso lo son y por un lado uno dice sí qué interesante qué chévere poderlas tener la tecnología y todo pero por otro lado uno dice bueno la verdad es que en la guerra nadie gana entonces es como que ese conflicto no sé a mí sí me pasa un poco eso ustedes qué opinan al respecto como siempre los están leyendo aquí en los comentarios recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil solamente tienen que dejar ese like suscribirse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López con mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao pues mijos nos fuimos adiós chanel Gracias.